Hola que tal mis chulas bendiciones y abrazos para todas espero se me encuentren muy bien yo gracias a dios estoy super feliz de estar nuevamente con ustedes y bueno pues el día de hoy les traigo algo super diferente que es en 3d lo que pues en mi vida yo puedo hacer mis chulas yo la verdad que no soy nada buena para el 3d espero que pues ustedes comprendan y que no se vayan a burlar mucho de mi tampoco mis chulas porque pues yo sé que hay muchas chicas que de verdad son unas diosas con esto de la 3d pero pues yo todavía no sé mucho mis chulas entonces pues pero quise intentarlo y traerles algo diferente este es un caballito de mar aparentemente esa era la idea pero pues para mí creo que ya vino siendo como un unicornio con cola de pez no sé verdad ustedes me dirán pero bueno este caballito de mar en sí es una idea original de una chica de méxico ella trabaja con la marca fantasy nails y ella estuvo haciendo un en vivo en facebook por lo que yo estuve recreando prácticamente su diseñito no es una idea original mía sino que de ella pero quise intentarlo porque me encantó como como le quedó a ella la verdad es de que a ella le quedó súper precioso pero pues yo hice la luchita y el intento no me quise quedar con las ganas de intentarlo mucho las espero les guste y las voy a dejar muy chulas para que puedan disfrutar del vídeo y bueno pues ya lo último ya no les grabé cómo fue que lo decoré mi chulas porque ya sentí que estaba demasiado largo el vídeo así que ustedes se van a dar cuenta en la foto que solamente le puse unos balincitos y unas cuantas piedritas y va a ser prácticamente que todo lo que hice mi chulas espero les guste y disculpen que no sea la mejor pero trate un poquito de hacer lo que pude y bueno pues también quiero recordarles de que en este canal tenemos sorteo mi chulas así que no se lo pierdan vayan a participar para que puedan ganarse esos premios que están súper bonitos y dados con mucho amor también te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho a que activen la campanita también para que no te pierdan ningún videíto de este canal y bueno pues también para que los compartas todos los vídeos y así podamos seguir creciendo mi chulas y bueno pues ahora sí las dejo para que disfruten del vídeo que dios me las bendiga que dios me las guarde y nos vemos para un próximo videíto bye y Gracias. 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 Gracias.